...el clásico nacional entre Águila y Club Deportivo FAS. En un partido donde el árbitro principal, Elmer Arturo Bonilla, algunas ausencias, especialmente en el equipo aguilucho, la lesión de Eder Arias. ¡Vámonos! decía el árbitro principal, y era la afición de San Miguel, que pues llegó en una muy buena convocatoria. Bueno, aquí va a venir una jugada, que es la de Seren, y vea de repente, ¡vámonos para allá! ¡Van tres ahí! ¡No! ¡Vámonos para acá! Y le sale un golazo. Seren había estado, para variar, sobre la banda derecha. Ahora se decide venir a hacer esa jugada individual, y al minuto 20 marca un gol. Aquí marcó Malfaz. Los relevos llegaron tarde, y le pega con potencia Luis, el motor Contreras la busca a una mano, y marcaba un 1 a 0 para el público migueleño, para celebrarlo. Y aquí, ¿cómo de repente cambia la velocidad? Tres, que lo buscaban sobre el otro sector, encaró sobre el centro, y marcó un bonito gol, que lo celebró Oscar Serena, todo pulmón, y llegaron sus compañeros a celebrar. Esa era la idea del técnico de Dele Valdés, de cambiarlo de banda, ¿no? Para que agarrara sobre el centro y pudiera buscar a... ¡Uh! Así es. Eran las llegadas que tenía FAS, donde apareció Isaac Zelaya, Henry Romero, trabajando, buscando también FAS, cómo llegar. Aquí vendría el gol del empate, y era al minuto 30. 10 minutos le dejó, o le tomó a FAS, poner paridad en el marcador, con Jonathan Águila, que marca en una jugada sobre el sector derecho de defensa de Águila. Ahí se abrió Isaac Zelaya, un poquito tarde. También el cierre de Benji no es el ideal. Pero aquí hay que... méritos a nada menos que el trabajo que tenía FAS con... ...la jugada que... Se le dejó la puerta totalmente abierta. Aquí, aquí prácticamente se ponía el uno a uno, en una bonita jugada, donde FAS estaba consiguiendo el del empate. Pues vendrían algunos espacios que tenía. Esto fue ya en el segundo tiempo, de nuevo una asistencia, un pique del balón raro, y ahí está Julián Di Cosmo, que al minuto 46, cuando cierra, se golpea con el poste derecho. Es ahí donde vendrían las protestas al árbitro, una tarjeta amarilla que sacó el mermonía. Y FAS le daba vuelta con un gol recién llegando del camerino. Iniciando un segundo tiempo. Pero Dustin Corea es el que asiste en los dos goles de FAS para hacer una buena jugada. Ahí la pone, pica el balón, circunstancias del terreno de juego, como la pelota va a picar. Aquí está el momento donde Julián Di Cosmo es el que inicia el robo de esta pelota. Abre por izquierda, ahí la marca sobre Dustin. Esa pelota que pica cuando la va a buscar el arquero, pero tarde el cierre también por izquierda de la defensa de Águila, y era el final. Victoria de visita de FAS, 2 a 1 sobre Águila. Sabíamos que iba a ser difícil, veníamos quinto, teníamos que cortar distancia, y gracias a Dios sacamos un buen resultado. Bueno, 16 puntos a un punto del cuarto lugar. Sí, contento. Hay que seguir pensando que podemos clasificar, creo que lo podemos hacer. Este equipo está obligado a hacerlo, y lo vamos a intentar hasta el final. Bueno, como todo clásico, impredecible. Por momentos de muy buen fútbol de Águila, nos logramos reponer con muy buen fútbol nuestro, terminando de buena forma el primer tiempo, y en el segundo pues iniciamos con una cara muy distinta a la que iniciamos en el primer tiempo. Luchamos hasta el final, pero lastimosamente no se pudo, como te repito, así que ahora darle vuelta a la página, se viene otro rival complicado como es Metapá, y hay que sacar esto, hay que poner garra para sacar esto adelante. Es lamentable perder así, entramos un poco dormidos, pero de igual manera Fas vino, se paró, y es así como ellos se llevan los tres puntos. Bueno, tres derrotas consecutivas, Henry. Sí, sí, por ahí, deja mucho que hablar, la verdad que algo estamos haciendo mal, la verdad que por ahí necesitamos un ensarrón, platicar, y tenemos que dar más, meter más. ¡Gracias!